A ti yo quiero agradecer acá a mi señor padre, Freddy Santos Peralta, que el día de hoy también me acompaña, apoyándome. Un saludo muy especial a todos los vecinos, los amigos, a toda la familia que nos acompaña en este acontecimiento muy especial, que es para acá, mi hijo que está pasando la fiesta de Mediodomía, un saludo muy especial a todos, a toda la familia, y que siga la fiesta hasta las últimas. Gracias. 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 A ver una vez más acá presente con el cariño de nuestro socio Eduardo Peralta con una torre de cerveza para nuestro socio Alexander Santos con mucho cariño y de la misma forma pedimos a nuestro patrón San Agustín que derrame bendiciones en su trabajo en su hogar Gracias. 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 uku différentes. Mu Partners Eles regionale que llegan 4 díada para terminar tu 돼s. Disfrutando con todos los familiares y amigos. Algunas palabras, Eduardo. Alexito, esa donación va con mucho cariño para ti, para tu día. Y con la esperanza de que además vas a devolver 10 cajas. Gracias, gracias, Eduardo. Qué bonito, continuamos con más cariño. Aquí, en el distrito de San Agustín de Cajas. Continuamos con más cariño. Por acá creo que hay otro. Señor fiscal. A todos mis amigos, amistades, se encuentra acá presente mi primo Robinson. Con su linda esposa, Katy. Quien, en esta oportunidad, me hacen entrega de 10 cajas de cerveza. Para que todos los familiares, amigos y socios de la Sociedad de Avelino de San Agustín puedan refrescarse. Agradecido, primo, contigo. Prima, contigo. Algunas palabras, por favor. Sí, primo, ante todo, buenas tardes, ¿no? Y el cariño siempre ha sido grande de nosotros, mutuamente. Y agradecerte por invitarme a la fiesta. Y queremos servirnos este pequeño cariño de mi esposa y mía. ¡Viva banda! Muy amable. Llega el cariño de los amigos, familiares. A la ciudad, presidente. Hoy, por la Sociedad de Avelino, San Agustín. La gran familia. Somos Turquía Perú, en vivo y en directo. Más cariño para la familia, o de la familia, hacia el señor presidente. Agradezco por aquí, por favor. Con otras palabras. Sí, con mucho cariño para el presidente Alexander Santos, de parte de la familia Captcha de Vilán. Que sigan los éxitos. Gracias, gracias, gracias mi amigo, gracias. ¡Qué bonito! ¡Mami! Y ahora viene el show de la gran orquesta, los internacionales de América. Ya volvemos a los instantes.